Cuente que llame uno de los dos miembros de la pareja y diga no está muy convencido mi compañero o mi compañera. ¿Qué hacen en esa situación? Bueno, yo creo que cuando uno de los dos miembros de la pareja quiere consultar es el que está dispuesto a trabajar por esa pareja y con el trabajo de uno la relación puede cambiar manifiestamente. Es decir, yo no puedo cambiar a mi pareja, no se puede cambiar al otro si el otro no hace un trabajo, pero sí es verdad que si yo cambio mi posición, cambia también la relación y eso hace que a veces la pareja se transforme totalmente y pueda continuar porque hay algo de la pareja que no va, que no funciona, que hace una pareja disfuncional, que se pelean todo el tiempo, que terminan no amándose, que terminan no deseándose. Entonces para transformar eso hay que cambiar la posición. Con que uno de los dos miembros de la pareja transforme esa posición, que solamente con el psicoanálisis se puede realizar esta operación de cambiar de lugar, cambiar de mirada, cambiar de esas costumbres establecidas, hacer las cosas de otra manera. ¿Y cómo hacer? Cuando pasa eso muchas veces ponen reticencias. Tengo que convencer al otro, tenemos que ir los dos. Como que si le planteas el juego de que venga él, que comience por ese paso, ¿cómo hacer que llegue de esa forma? Bueno, puede llegar la persona que llama, pueden llegar los dos miembros de la pareja, porque a veces es uno el que llama pero vienen los dos, o es el otro el que más va a trabajar por la relación, no se sabe. Lo interesante es que lleguen los dos al análisis, si llega uno de ellos también, pero si llegan los dos se va a potenciar el trabajo que hagan los dos, porque tiene mucho que ver con que hoy nadie aguanta a nadie, y claro, ni a sí mismos. Normalmente la gente se cansa de sí mismo. Entonces, bueno, pues que lleguen los dos va a facilitar que el trabajo sea más productivo. Y también yo creo que...